Hidalgo Noticias MX, la información en constante movimiento. Que suba de valor mi propiedad, que me beneficio con la plusvalía. Estoy a punto de decirle, bueno, a ver, te cambio la plusvalía que va a tener el terreno por tu departamento en Estados Unidos. Pero no alcanzan a comprender de que hay personas, muchos afortunadamente, que tienen convicciones, que no se venden, que no tienen precio.